hola qué tal amigos aquí estamos seguimos dibujando con crayola esta es la fase número 3 con miércoles el hondigo de la semana entonces como ven vamos a darle terminación lado lo que es el área de los cabellos aquí tenemos crayola otra vez entonces vamos a aplicar siena porque el cabello es un poquito siena por la imagen seguimos manteniendo la textura entonces como pueden ver la observar estoy dando las tonalidades es cabello y entonces los cabellos tienden a ser marrones café oscuro castaño oscuro ahí me imagino que sería como un castaño claro se observan estoy poniendo más material creando ya quitando mucho lo que es la textura del papel y ya integrando la integrando la con lo que es el cabello aquí voy a usar un poco de púrpura para las zonas más oscuras ya está tomando otro tono entonces usamos un poquito de lo que es amarillo para la zona más clara entonces aplicamos amarillo bienvenido a lo que se están poniendo conectando en línea gracias por estar ahí entonces le estoy poniendo un poco de amarillo encima eso va a crear en las zonas claras una tonalidad un poquito más amarillenta dentro del siena que está ahí y el púrpura ahora le ponemos un poco de naranja también al cabello ya la lo que es el área de los cabellos se está saturando un poquito del material no te va a dejar poner muchas cosas que digamos pero tu realza vas a hacer el contraste con el negro entonces aquí tenemos el negro y con el negro ya todo lo que hace es la terminación con el negro tu detalla recuérdense que esta es la crayola que usan los niños para dibujar o sea no tiene que trabajarlo un poquito más porque es un material un poco más duro no es tan suave como el pastel de óleo entonces van a necesitar darle un poco más de presión o sea aquí yo estoy sacando el área esa área de la cabeza que es más oscura o sea como ven como observen que estoy aplicando más más presión para poder crear más contraste con el con el negro aquí no puedo trabajar mucho lo que era la forma circular para la textura porque no el material no te da para mucho más de eso pero puede puede trabajarlo entonces como ven miren ya como está ya realizamos esa parte entonces miren ya como quedó el retrato miren a ponerlo más de cerca aquí para que lo puedan observar miren ya como se ve una foto siena y aquí la puse a color entonces para ya le faltan pocos detalles que ya será para mañana que lo terminaré quería ya enseñarles ya lo que es los detalles preliminares antes ya de la terminación y ya mañana pues lo terminamos y ustedes van a poder ver ya la fase final voy a ponerle un poquito más a lo que es aquí el rogabón un poquito de naranja recuérdense en el rojo como como estamos trabajando con mucho con un material que no es un material artístico para arte sino que para para los niños tú puedes integrar el color el color que estoy usando para la piel de naranja lo pueden integrar en el labio porque parte de la piel y eso va a hacer que haya como una fusión de tonalidad entre entre el labio si lo pueden ver ahí ustedes ven que acabo de poner naranja en esta área este es el área roja del labio del pintalabio y aquí hay área roja del labio pero yo lo integré con el naranja y se ve la fusión miren como queda la terminación y eso y eso es lo que hace ese efecto que se ve aquí en el retrato que se ve que se ve como un esfumado pero con color aquí arriba también le agrego un poquito para que se vea un poquito más interesante usaré un poquito de gris para los no usaré este color este otro este otro es como un siena claro y lo voy a usar para los para los dientes porque los dientes no son totalmente blancos sino que tienen una pequeña sombrita por el efecto de la de donde viene la iluminación entonces los dientes no son totalmente blanco 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 sino que tienen una pequeña tonalidad que es la que que es la que le da el volumen a los dientes entonces yo le estoy agregando aquí y además cuando uno está dibujando los dientes como como la la cara tiene esa forma así los dientes tienen esa misma forma para dar la sensación de profundidad entonces como lo pueden ver ahí le bajan un poco la intensidad al bueno no es blanco aquí porque el papel es rosado creo que tengo un blanco por aquí pero no sé si funciona tendré que usar posiblemente otro material para que se destaque el blanco entonces aquí le estoy poniendo un poquito de blanco algo a lo que es los dientes como el papel es rosado para que sobre sale un poco más entonces como pueden ver ven ya que esté en la fase final mañana ya terminaremos los últimos toques agregaré un material extra para poder dar la terminación porque la trayola por más que uno trabaje no te va a dar la riqueza tonal y tú tienes que agregar un poquito más de otro material como el pastel de óleo para sacar lo que son las luces que es lo que va a hacer que el retrato se vea artísticamente presentable gracias a todos por que están ahí a los que están en línea Antonio Córdoba García muchas gracias por estar ahí y Milagro Graciano yo sé que tú llegas de ahora y estamos hablando de cómo dibujar con crayola esta es la crayola que usan los niños para dibujar y estamos haciendo un retrato con este material muchas gracias por estar ahí y seguimos en sintonía hasta pronto